dios lo bendiga buenas tardes buenas noches una vez más les saludamos a través de este canal su servidor y como podemos apreciar en este vídeo les voy a presentar es un bañito un bañito de dos metros y en el interior podemos apreciar que hemos hecho el acabado tipo piedra tiene 7 metros por tal ahí está la ducha la ventanita no lo hemos hecho y ahí está su llave y la ducha y esa es la rejilla tienen 90 un metro terminado y la taza bueno que hemos trabajado con mi primo ya la taza como podemos ver la manguera de abasto acá trabaja dependiendo bueno hay dos tipos la delgadita y la gruesa de tres cuartos y de medio y queridos amigos bueno ese es un trabajo detallado de aquí a acá trabaja entre 30 31 este es el frío fibra cemento de 6 milímetros este el enchapado también se lo hace en el drywall y ahorita vamos a apreciar esta en fibra cemento este es el cemento y ese es el puro queridos amigos gracias el todo que se le puede compartir este vídeo y ese es el lavatorio este es el todo que yo me lo he mirado y y y y y y